Muy buenas linkeros y linkeras y después de esa secuencia de introducción que habéis visto Nos encontramos en la demo de Outriders para Playstation 4, en este caso también está para Playstation 5 Y nada, es un videojuego cooperativo de lucha y en tercera persona Y tiene mucho que recordar a videojuegos como de luteo, como Destiny, como Anthem en su momento cuando funcionaba Aunque ya Anthem ha sido un fracaso, ¿no? Y nada, quería probar la demo, he estado jugando un poco, más o menos ya sabéis, para mirar los niveles de volumen Si se escuchaba bien y demás Y resulta que no puedo echar para atrás Que todo lo que he jugado, que me hubiera gustado reaccionar en directo con vosotros, pues nada, creo que no se puede repetir Entonces lo dejé en un punto así más o menos en el que tenía que elegir la clase a la que yo quería manejar Después de haber jugado una media hora o 40 minutos Y la verdad que me está gustando bastante, sinceramente, gráficamente, cumple Para ser Playstation 4, Playstation 5, me gustaría ver cómo se ve y buscar algún video por Youtube Os dejaré el enlace para comprar el juego porque ya se puede reservar en Amazon Que ya sabéis que si lo compréis y apoyáis al canal Y es un juego de Square Enix junto con People Can Fly Y eso, y es un juego pues de la... Más que nada la única comparación con Destiny O sea, tienen las típicas clases de que si cazador, que si titán, que si hechicero, que si... En verdad no tienen ese nombre, no, pero estáis viendo que cada uno tiene que... Más o menos ya se veis ahí en las imágenes Diferentes clases, diferentes armas Luego ya lo que es para el sistema de luteo para el tema de las armas, de las ramaduras Y no sé, tiene también sistema de cobertura Y la verdad que lo poco que jugué Y al final vas a un planeta Que por lo visto la humanidad se ha agotado de buscar un segundo planeta Y nada, y llegamos a un planeta que está todo lleno de bichos raros Y la verdad que el lore también del juego está bastante bien Este es el personaje que cree Que sinceramente creo que Outrider te deja jugar Lo que es el primer capítulo del juego entero Vamos, que el juego empezará con el mismo capítulo que se ve en la demo Y estoy viendo aquí que puedes elegir diferentes categorías del mundo y demás Pero aquí es la primera vez que voy a continuar la partida Y no sé cómo voy a empezar De todas maneras tengo aquí seleccionar capítulo A ver, prólogo Entraste en no sé qué Selecciona un punto de la historia No, pero no me deja seleccionarlo No, no en punto de la historia no hay ninguno todavía Bueno, pues voy a continuar la partida Porque no sé dónde me va a soltar, vamos Ya sabéis que es cooperativo este juego Mira, prólogo sin completar No hemos completado ni el prólogo O sea que este juego más que nada va a molar muchísimo Repito, muchísimo con amigos, tío Así es que os recomiendo encarecidamente Entre que veáis el vídeo Para que más o menos si no queréis O no tenéis todavía Play 4 ni Play 5 Y no queréis tener en cuenta Pues veáis el vídeo más o menos A ver si os sirve Y que veáis conmigo Si os gusta el juego o no O directamente si tenéis Play 4 Y si tenéis Play 5 Evidentemente descargaros la demo Porque ya te digo que os puede gustar mucho Y ya podéis jugar con amigos Incluso en la demo Como estabais viendo en el menú Que se podían invitar a gente, ¿vale? Así es que yo creo que va a molar Yo creo que va a estar bastante bien Es un juego que no... De primera no llamó mucho la atención, ¿no? Pero al final poco a poco se lo están currando bastante Y están haciendo una buena campaña de lanzamiento Y con esta demo Pues mucho más Es el típico como por ejemplo Goodfall Que salió del lanzamiento con Play 5 Pero Goodfall no ha sido Ni un éxito, vamos Pero Outrider poco a poco se está ganando su hueco, tío Y tiene pinta que lo van a hacer las cosas bastante bien Ya te digo Yo los juegos los dejé justamente cuando me salían Cuatro clases para elegir Y me tenía que ir en ese momento Y antes de allá Y ya lo dejé Y digo, pues mira Si esto lo puedo seguir grabando para mis suscriptores Pues lo hago Pero no sé con qué me voy a encontrar Vamos No... Sinceramente no lo sé Voy a ir saltando la secuencia Pero era un menú Una... Esta era Exacto Aquí se quedó la demo Vale, pues a partir de aquí es nuevo Vale, entonces estoy viendo Elige tu arma Ah, vale Vale, vale Vamos a empezar en el principio Tenemos al tecno... Tecnomante Largo alcance Apoyo Dispositivo Manipula la anomalía para animar creaciones Y hace que te bodezcan Ayuda a tu aliado Y acaba en contra enemigos Si el tecnomante recibirá en forma de salud Parte del daño Pues... Bueno, en verdad pone seleccionar arma No clase como quien dice Pero bueno Luego está el piromante Alcance medio Con jugador fuego Cura a los enemigos de llama Incinera escuadrones enteros Y cura tus propias heridas A medida que van a dar a los enemigos A tu infierno particular Si eres piromante Recibirás salud Cuando mueras los enemigos que marques Y luego ilusionista Manipula la llave del espacio Y el tiempo Para aparecer de la nada Asasina a tu enemigo Y ponerte a salvo Una vez Y cerrar de ojos Como el típico sin ladrón Cazador Más o menos Se equivaldría a esta clase Y si eres ilusionista Tendrán a salir una porción de escudo Por cada amigo que abatas A corta distancia Luego está el destructor Que es corto alcance Tanque Vale Este es el típico titán Del destini Plantas de dicen a tu aliado Tanto al suelo como al enemigo Este será el típico lento De hecho es animación A la de titán Esa que habéis visto De pegar un salto Y los puñetazos Eso es de destini Y vamos Si eres destructor Recuperarás solo lo acabas Con un amigo de cerca Y esa es animación Vale Pues esto vendría a ser el titán Este viene a ser Como el hechicero Este viene a ser Como No Este sería El hechicero Cazador Y este ya también Una especie de ladrón O de francotirador De alejo Pero voy a elegir El piromante Porque me gusta mucho el fuego Y no sé Tío En el tema de los juegos Aquí puede quedar bastante bien Y me siento identificado Con este O incluso con el titán También luego En menor medida Ya me gusta este Y ya como el último El tecnomante Entonces voy a coger El piromante Seguir esta arma No podrás cambiar La rama en el idioma Adelante Espero que me dejen repetir La demo Y elegir cada uno Tío Porque si no Pero fijaros Que pedazo de armadura Tenía ese pavo Que estaba ahí Que no sé Si sea humano O no sé Pero vamos O sea A partir de aquí Es nuevo No he visto nada Vamos Así es que no sé Si La secuencia Me la fui saltando un poco Pero estoy viendo ahora Que mi personaje Se va a convertir Evidentemente En el arma Que he elegido Vamos a ver Esta secuencia Porque creo que va a estar guapa Y Y a ver Cómo va a ser Lo poco que he jugado Me está gustando O sea Tiene su Lo que es su Cubierta En plan que te puedes cubrir Me recuerda mucho A Gear of Wars De Xbox También ¿Vale? Lo que es el sistema De cobertura De Con la X Se señala La siguiente cobertura Va pasando El tema De las armas También Ya sabéis Le he dado Al redón Y aquí ya se viene El tutorial ¿No? Sí No sé Pero me No sé Lo que hace El estilo De gameplay Gear of Wars Por lo que he visto Que yo Gear of Wars No he jugado Evidentemente Pero mirad Fijaros Nos ha soltado aquí ¿Eh? Atención Te damos la bienvenida A la demo Raiden Ella podrás disfrutar ¿Vale? Vale Podrás alcanzar El nivel personaje 7 Y la categoría del mundo 5 También podrás tener Un máximo De 25.000 No sé qué Mil no sé qué Mil no sé qué Y día no sé qué Así que gasta sin miedo La demo no tiene límite de tiempo Así que ve a hablar Con los comerciantes Acaba las 4 misiones secundarias Y descubre todas las anotaciones De diario Después de acabar el prólogo Podrás omitirlo Con los personajes nuevos No te cortes Y disfruta de toda la experiencia Con las 4 clases de Outriders ¿Ves? Entonces Van a dejar Como quien dice Hacer el prólogo Otra vez Y omitirlos Con los personajes nuevos Es decir Elegimos el prólogo Lo del principio supongo Lo omitimos Llegamos a esta parte Y elegimos una nueva clase Vale Pues Venga Pues vamos a jugar Porque Apunta mucho La verdad Que la demo está bastante estructurada Está bastante bien estructurada Tío Eso de que te dejen Nivel personaje 7 La categoría del mundo No sé exactamente De que va Pero bueno Mira a ver Esto es Creo que es el círculo Para ahí Mira aquí ya tengo Esos 3 huevos Que estoy viendo abajo Habilidades Es nuevo Luego el triángulo 2 veces para Pulsado Es para cambiar el arma Vale Y luego está Esto Que es para Ahí está Eso Lo que es la cruceta Para arriba Como estáis viendo A la izquierda Vale Arriba tengo Nivel 2 Vale Me gusta mucho Que la interfaz Muestre el nivel siempre Y luego Categorio del mundo De infierno No sé Que cojones pasa Pero es que no sé Cómo coño Hemos llegado aquí Porque la secuencia Me la he saltado Ya empezaré el juego Otra vez De nuevo Mira Fijaros A ver Esto X Aquí tengo una X Puedo pulsar allí De hecho voy a pulsar aquí Porque mantengo una granada Vale 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 Me he empezado a utilizar la habilidad Vale Recargamos Vamos a echarle guau Vale Perfecto Disparar primero Y preguntar luego Vale Aquí está un poco lejos Tiran cada 3x2 granadas Eso sí me da cuenta Opa O sea Fijaros esto Con el tema de Con el tema de amigos Como tiene que mola ¿Sabes? También tiene un poco de Eh, eh, eh De division La verdad Eh, no puedo O sea No, aquí no llega al fuego Aquí no llega Esto que me la estoy jugando Aquí mucho ¿Sabes? Y estoy aquí Vale Eso también Que también me recuerda Un poco a D.B. Si me voy a subir Por aquí Voy a sorprender a la otra Hostia Uno fuera Uff, estoy muertísimo Vale, guay Esto es Recoge objetos Bota Equipa Vale Y esto también Equipa También tenemos el típico Menú de esto De esto No sé si se transcurre el tiempo Supongo que no Vale Esto que me da Nivel 50 de armadura Supongo que será ¿No? Sí, armadura 50 más 49 99 Vale, vale, vale Perfecto El juego no transcurre Mientras que Buah, chaval No Esto del juego Como que todavía no No funciona O sea, estoy muy lejos Vale Ahí está Guay Me queda Ese de ahí Poco a poco Que tiene mucho Retroceso el arma Vale Perfecto Mantén para abrir Voy a coger objetos Hostia Mamma mía Y lo descubro ahora el franco Buah, tío Qué mal Hostia Eso lo he hecho sin carácter Ah, bueno Esa es la típica Eh... Cuerpo a cuerpo Vale Ahora Eh... Cogemos munición Vamos Eh, eh Vaya arma Vaya arma que tenía ese Vaya arma que tenía ese Loco Vaya arma que tenía ese Hostia Otro con la misma arma Ves que tiene daño crítico Se le disparó en la cabeza Se ilumina amarillo Pero vale, vale, vale En este momento No estoy viendo el camino Vale, un cofre Vale Eh... A ver si le puedo hacer Fuego a ese No Joder, tío Te pones a caracar Justamente cuando Vale A ver si podemos Hacer un problema Ahí está Perfecto Nada Perfecto Quitamos de aquí Nos quitamos de aquí No está gustando nada El franco No, ese no era Nos asoma Le daré, tío No Voy a rodearles por aquí Es verdad que algunas veces Le daré Ahora sí Esto ¿Eso qué? Los destellos La Tormenta Ya lo había visto antes En el bosque Cuando aterrizamos La verdad que luego Tienen un pedazo de historia Tío Para ser estos tipos de juegos Que tampoco es que No haga falta mucha historia Porque luego al final Como quien dice Va de De matar y matar Y de compartir con tus amigos Pero luego si de paso Tiene una buena historia Opa Como lo hacía el Destiny Ya sabéis Con las incursiones Y demás Guapo Súper guapo Vale Vale Uno menos De animar No Hostia Hostia Espérate que aquí ha aparecido algo Vale También ayuda mucho Bueno tío No me gusta nada el nivel O sea Subir de nivel Tío Me dan nada Por cada enemigo Que me mato Hostia Chaval Que hay atrás Mamma mía Mamma mía Mamma mía Hostia La Virgen Santa Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Pero ¿Qué le ha pasado a estos pavos tío? Buah Tira dos cabezas Tira dos cabezas de golpe Toma 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 Vale Perfecto You can change Para reaccionar la habilidad Eh Nivel 3 Ahora si he subido el nivel Tío Salud máxima Pacto de llamas Vale Tengo una nueva habilidad L1 R1 Vale Voy a investigar Esto A ver Inventario Habilidades Selecciona y atrae un enemigo Al que inflige de daño Drena salud Y además le inflige ceniza Vale Y luego está la clase Bueno Buah Mamma mía La de cosas que tiene esto Loco Aumenta el daño de armas Vale Vale Tú puedes gastar puntos aquí Punto no tenemos ninguno Todavía Galardones Buah Esto hay que hacerle ya Eh Dedicarle bastante tiempo Luego están los diarios Buah Está buen Está bien Agobia un poco al principio No Pero bueno Eso ya Le das cogiendo el tranquillo Como todo A ver si puedo Probable el nuevo Hostia Eso no lo había visto Todavía Misión completada Masacre Vale Vale Perfecto Está bien probadas Todas las dasas O sea Estaría bien en plan Mutación Ojo También los malos Tiene su Te cae el dueño Basta muy guapo Yo creo que va a apuntar maneras Este juego ¿De qué hablas? Me tenía bastante historia La secuencia La voy a saltar Tío Si No es tiempo De perder En secuencia En el juego Ya será Bueno De manera Ya lo hemos terminado Ahora se va a dar Otra secuencia Supongo Vale Pues A ver Que tal Vale Pues volvemos Mira Estamos en la pausa Y el juego sigue Tiene recompensas Por recoger Categoría del mundo Dos Y esto se puede cambiar ¿O qué? Establecer Categoría del mundo Y esto es para Nivel de enemigo Menos dos Ah bueno Es como si fuera Subir todo El nivel Del juego entero Ya sea Los objetos Soltados Modificados De rareza Nivel de enemigo Bueno Creo que era hasta el 5 ¿No? Lo que ha dicho la demo Que hasta el 5 Era Estaba disponible Hasta el 7 Bueno ya Establecer rango máximo Automáticamente Si Vale Esto es en plan De que si De que si Está uno nuevo Pues te lo ponen Automáticamente Si Hasta el 7 Creo que estaba Eh Si Ahí está el 15 Mamma mia Chaval Bueno Está bien Y hemos aparecido Aquí Después de una secuencia Que ni la he visto Vamos Que nunca cambian Vale Hay que bajar por aquí Bueno vamos a una misión Vamos a Os voy a enseñar Así en algunas cosillas Y ya está Ya lo dejaremos Y así nos sirve Más o menos Para ver todo Pero la verdad Que os recomiendo mucho Que jugáis al juego Simplemente Vale Y que sacáis Vuestras conclusiones O simplemente Que os sirva este vídeo Pero mira Es que es el típico La típica torre Destiny La típica Es que es todo Vamos Vale Como ha afectado Destiny En plan bien Mira Juega con amigo En cualquier momento Puedes cambiar Entre el modo solitario Cooperativo Hasta 3 jugadores Al jugar con otro La dificultad aumenta Pero el botín Serán de mejor calidad Puedes admitir Con el menú acción Opción Puedes usar la estación De matchmaking En la sala Con la logía de misiones Te permite poner la historia En cualquier Eh Te permite poner la historia En cualquier punto De la historia Desbloqueado Pasado o futuro Tema el de héroe No cambiará Lo único que diferenciará En el punto de la historia Ah mira Puedo volver a repetir Algunas cosillas Este es el de Este es el matchmaking Este también Aquí hay un cofre La reserva no está disponible En la demo Para cambiar el aspecto Para reponer Joder Tiene de todo Ve al almacén Ve al almacén de sabueso Y donde tengo que ir Ahí Vale O sea Tiene su Este juego Yo creo que va a funcionar Bastante bien Yo creo que va a estar Bastante bien Y tiene pinta De eso De hecho Una vez ya no tienes Más ganas de jugar A la demo Y dices tú Ah ya lo descubriré Luego con tus amigos Podés Vestiros todos Del mismo Del mismo traje O de la misma manera Para tener un clan Así Pero está guay Entra en la almacén de sabueso Vamos a ver Almacén de sabueso Esos días iniciados Si es verdad Que el nivel Iba lento Pero de repente No sé qué he hecho Cuando he matado A esos enemigos Que hemos visto antes De golpe Y he subido de nivel Tío un nivel entero Digo joder No No me esperaba tanto Pero es verdad Que coño De estos típicos juegos Tío Lo primero Que tienen que hacer Es que los primeros niveles Sean fáciles de subir Tío Porque si no Joder Amara con poco ¿No? Pero vamos De momento Lo que tienen que hacer Es poner un nivel máximo Cada vez más elevado Y así coño Que dejen que los niveles Primeros sean rápidos De subir Pero bueno Poco a poco No sé Supongo que ahora Me enviarán alguna misión O me enviarán algo Para hacer Pero Pero a ver qué tal La secuencia la pasaré Y a ver que va más o menos No sé si tengo que Tendré que hablar con alguien Pues ella Que se ponga Hostia Vale Pues no sé qué ha pasado Pero bueno Vamos a ir Uh Esta arma que es nueva O qué Hostia Ahí le ha atacado Vale Uh Vale, vale, vale Buena Ahí hay dos Tiramos Tiramos de aquí Aquí tiramos para atrás Se cambia el hombro Muy fácil Tío No sé si depende de mí o no Pero vamos Cuidado Me están matando uno Ahí Hostia Ese está Uh Uh Está muy guapo El ataque ese Del E1R1 Que atraes al enemigo Este donde esté No veas el retroceso Que tiene el arma Hostia Esto es de los puertes Oh oh Vete para atrás Vete para atrás Vale Vale Venga Hombre Ese lo he dado Tío Y al igual Que ese también Que pasa Que si no están asomando Le doy o qué Voy a intentar A ver Ay No tengo malo ¿O qué? ¿Qué pasa? Que lo disparaba Coño Vale Perfecto La cabeza Uy Vale Vale Fijaros que aquí Se me cambia el hombro Tío Otra bahilla No tiene botón Para cambiar el hombro Vale Abre el portal Bueno Vamos a coger Todo esto A ver Armadura usada Aquí hay un cofre Es un poco lioso El combate Hasta que no le coja El tranquillo Y el manejo Y demás Como todos los juegos Eh 58 50 56 Equipar Ya tengo 163 Armaduras Vale Ah mira O sea que cada cuadrito Tienes que darle Aquí Vale Cada Esta Cada habitáculo Tiene su espacio Para cada lugar De posición O sea para cada Armadura Vale las armas Tengo una escopeta Bastante graciosa Pero prefiero el de este Estando como están las cosas Prefiero el franco Mapa de misión Buah chaval Lo tiene todo Vale vamos a abrir Vamos a ver Es una mezcla entre The Division Year of Wars The Keep Up Destiny Todo eh También tiene sus cosas propias Evidentemente Como el tema de las habilidades Y eso tío Pero vamos que Está bien Está bien Acaba con los refuerzos Mierda Buah Mamma mía Mamma mía Hostia chaval Que pena no haber cogido La escopeta tío Eh hostia Que pena no haber cogido La escopeta macho ¿Puedo ahora? Corre 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 Franco Te pones la escopeta Corre Vale Ahora si la tengo No Ahora la tengo Hostia Ahora no vienen a por mí Tío Si este si viene Si este si viene Ojo Hostia tío Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Vamos Hostia lo que he hecho ahí con la habilidad Cambia de arma Cambia de arma Buah como me he cargado todo loco Venga acércate loco Hostia que aquí hay otro Hostia 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 Buah chaval Que guapo Estaba la escopeta Estaba la escopeta Y ahí ya pillan a por ellos Lo que haces Hoy ya pillan a por ellos Tío, pero... Guau, guau, chaval, que guay. Perdona, si no hablo mucho, porque me estoy concentrando, pero guau, chaval. No vayas, ¿no? Me voy por aquí. Es difícil de apuntar, ¿eh? Es difícil de apuntar. Vale, se acabó. Vamos a cargar todo. Supongo que tendrá poco a poco habilidades de eso, de recargar más rápido y demás, ¿vale? Supongo. Qué pena que no hayáis visto, tío, aunque eso sea la sorpresa para vosotros, pero el comienzo de la demo está mucho más guapo, ¿eh? Tiene unas secuencias de... o sea, en un paraje ahí con cascadas de agua, césped, unos jardines enormes. Luego veis una estampida de animales. Está muy guapo, de verdad, ¿vale? Así que me hubiera gustado enseñar eso. Pero vamos, así ya tenéis un motivo más para bajaros la demo, tío. Pues vamos a terminar esta misión, tío. Y vamos ya a dar por finalizada la demo. Que ya creo que con esto habéis visto ya demasiado. Como para tomar la decisión de que si... joder, si la queréis o no. ¿Se puede saltar? Sí. Bueno, pues nada, aquí seremos los puntos, vamos, nos tragarán a otro mundo. Y... liberamos a nuestro enemigo, a ver cómo nos saltamos ahora. Sí. Se acabó un ver a almacén de sabuesos. Vale, pues esto es lo mismo que antes, ¿no? Misión completada. Mantén cuadrado para viajar. ¿Oh? ¿Viaje rápido o qué? Mira. Mira aquí, está la almacén de sabuesos. Vale. Pues nada más, chicos y chicas, aquí se va a quedar. Espero que haya gustado. Si intento y si veo que puedo empezar la demo otra vez desde el principio, la empiezo, ¿vale? Y así veis conmigo lo que son los primeros compases de la demo. Porque mola mucho el tema de los parajes y de los jardines y eso. Así es que nada. Pero vamos, yo creo que no voy a poder. Creo que no voy a poder. Creo, vamos. De todas maneras, ya te digo. No, mira, viajar. Si es verdad que puedo empezar otra vez de nuevo, pero solamente echar el prólogo, saltártelo y coger una clase nueva. Pero creo que no me va a dejar jugar al principio. Así es que una pena. Aún así, os lo dejo de sorpresa porque os va a gustar mucho. Así que nada más, chicos y chicas. Si tenéis Play 4 y tenéis Play 5, bajar a la demo de los riders. Pongo lo que sea el enlace en el comentario fijado. Porque creo que para Play 5 ya se puede reservar. Creo no. Está en la página de mis compañeros. Y buscaré también el enlace para Play 4. Que seguro que está disponible, ¿vale? Pues nada más. Chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.